bienvenidos a la información el ministro de exteriores de rusia advierte de nuevo a occidente que permitir a ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar el interior de su país puede tener graves consecuencias y muy peligrosas putin se reunirá con el presidente de irán ladimir putin discutirá la situación en oriente medio con el presidente iraní los sistemas de lanzamiento de misiles con capacidad nuclear pgrk los conocidos como yars han sido desplegados en novorossivir en siberia ucrania atacó una escuela militar rusa en kuminsky y central petrolífera en feodosia un sismo de 4,6 en la escala de richter se ha presentado en irán la jornada anterior y todo indicaría que se trataría de una posible prueba nuclear del país persa ante las amenazas de israel de una dura respuesta por los ataques del país persa a suelo hebreo se cumple un año de la guerra desastrosa entre amas e israel políticos del país persa piden crear un nuevo nivel de disuasión para sus líneas adversarias el comandante en jefe de la cgri de irán asegura que el país persa responderá con poder y firmeza ante cualquier acto de malicia de israel en la zona irán tiene preparada una nueva sorpresa para israel en el caso de ser atacada ese algo cambiaría toda la ecuación de la situación en oriente medio dice el funcionario el ministro de la defensa de israel dice que existen todas las opciones para una respuesta de israel contra irán en las próximas horas eeuu ofrece incentivos a israel para no atacar algunos objetivos específicos en irán las fuerzas armadas de irán han preparado al menos 10 escenarios para una respuesta dura a las posibles acciones de israel reporta tasnim rusia preparó a 40 pilotos iraníes para el manejo de los sub 35 que están en plena capacidad de entrar en combate contra los f-35 de israel reino unido considera la participación limitada en un ataque hacia irán irán busca crear un pacto de cooperación militar entre naciones que no siguen los lineamientos occidentales para apoyarse en caso de agresión de israel o estados unidos ismola ha atacado la noche de este domingo el norte de israel con cohetes informan medios israelíes eeuu enviará dos destructores a españa para fortalecer la presencia de la otan en europa y hacerle frente al escudo antimisiles de rusia esta y muchas más informaciones en este nuevo segmento informativo para hoy aquí en noticias de última hora bienvenidos continuamos con más noticias internacionales saludo cordial para todos gracias por estar aquí en noticias de última hora hay mucha información así que los invito a que se queden muy amablemente para darles el contexto de toda la información que vamos a desarrollar segundas hablar o permitir a ucrania utilizar armas proporcionadas a occidente para atacar el interior de rusia es como jugar con juego en lo que está diciendo el ministro de exteriores de rusia sergey lavrov lo que podría tener consecuencias peligrosísimas esto fue lo que declaró en una entrevista con la revista newsweek voy a citar algunas de las declaraciones del funcionario de la federación se está discutiendo la posibilidad de autorizar a las fuerzas armadas de ucrania a utilizar misiles occidentales de largo alcance para atacar el interior del territorio ruso jugar con fuego de esta manera puede tener consecuencias peligrosas afirmó el jefe de la diplomacia rusa como ha dicho el presidente ruso vladimir putin tomaremos las decisiones adecuadas en fusión de nuestra comprensión de las amenazas que plantea occidente son ustedes los que deben de sacar conclusiones enfatizó lavrov que en una reunión celebrada el 11 de septiembre el secretario de eeuu antonio blinken y el líder ucraniano vladimir selensky no tomaron ninguna decisión sobre la autorización a ucrania para atacar objetivos dentro de rusia con armas suministradas por eeuu una fuente dijo a la abc news que durante una larga reunión selensky presentó a blinken un plan detallado de cómo kiev podría utilizar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso y le dio una lista de posibles objetivos el 12 de septiembre sergey lavrov dijo que la decisión de permitir a ucrania utilizar armas de largo alcance para atacar dentro de rusia se tomó hace mucho tiempo y ahora occidente está haciendo uso de su magia de relaciones públicas para presentarlas ante todos a principios del mes pasado el vicepresidente del consejo de seguridad de rusia dimitri medvedev dijo que si occidente decide enviar armas de largo alcance a kiev una posible zona de amortiguación podría llegar hasta polonia escuchen bien en las últimas horas putin se reunirá con el presidente de irán ladimir putin discutirá la situación en oriente medio con el presidente iraní masov peseskian el viernes en la capital turcomana azkabat ha anunciado este lunes el asesor del kremlin yuri usakov citado por la agencia de noticias interfax en cambio el presidente ruso no tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí benjamín detallahu ha dicho también el funcionario del kremlin por separado a la agencia de noticias estatal tafs oiga mucha atención porque los lanzamientos de los misiles con capacidad nuclear estamos hablando de los pgrk los conocidos como jars los intercontinentales han sido desplegados en novorosibirx en siberia newsweek diario occidental con información de la agencia tas han afirmado que las armas han sido llevadas a la ruta de la patrulla de combate actualmente y se está verificando la preparación del personal y del equipo para que el servicio a largo plazo en el terreno esté disponible este sistema alcanza objetivos a una distancia hasta de 11 mil kilómetros la presión de el bibu knok se acerca al millón de toneladas la carga se puede descargar completamente en un área pequeña detalla el canal de telegram estuda sobre los jars el jars rs 24 es un misil nuclear estratégico de fabricación rusa con un alcance de hasta 7 mil 500 millas y una precisión de 250 metros que pueden montarse en camiones portaaviones o desplegarse en silos fue desplegado por primera vez en agosto del 2011 con un primer regimiento compuesto de tres batallones la agencia ha asegurado que las tropas se encuentran realizando tareas que incluyen probar acciones de maniobra en las rutas de patrulla como de combate así como por parte del deber de combate así como organizar el camuflaje y la protección de combate además los militares resolverán las cuestiones relacionadas con la lucha contra los grupos de sabotaje y de reconocimiento añadió desde el inicio de la invasión de rusia a ucrania a gran escala en 2022 vladimir putin ha emitido advertencias ambiguas sobre el uso de armas nucleares en cambio los expertos creen que el presidente ruso no las usará en lo que está creyendo occidente incluso el presidente ucrania selensky compartió esta opinión alegando que putin tiene miedo creo que ama su vida su estilo de vida y cómo controla la vida de los demás puede notarlo y es por eso que creo que no debe tener miedo de usar armas nucleares o tiene miedo de lo que está diciendo selensky según el hoof post de rusia de otro lado rusia ataca a ucrania con tres misiles kimsal y uno de ellos cae en una zona de un aeródromo según había punto pro rusia lanzó esta mañana contra ucrania tres misiles hipersónicos kimsal de los que dos lograron ser derribados sobre la región de kiev por las defensas aéreas ucranianas según el parte de esta luna de la fuerza aérea ucraniana uno de los tres kimsal impactó la zona de el aeródromo de estar o constantino en el oblast de melnitsky ha explicado la fuerza aérea de kiev en referencia a la base militar ucraniana situada en la región del oeste de ucrania que es objetivo a menudo de los ataques rusos de otro lado por parte de kiev se está diciendo que destruyeron este domingo un emblemático edificio ruso probable ataque que fue realizado con aviones no tripulados que habría provocado un incendio en la escuela superior de mando de las armas combinadas de moscú situada en kunsminsky un distrito de moscú cerca ahí hay un campo de tiro y una gasolinera señala la publicación los testimonios de los vecinos a través del canal de telegram revelaron que se escuchó un fuerte estallido y sonidos parecidos a disparos pero de corta duración la escuela superior de mando de armas combinadas de moscú es una institución militar de educación superior para las fuerzas armadas de rusia que fue fundada el 15 de diciembre de 1971 y se trataría de una de las antiguas instituciones de la federación que desde el 2015 ha estado formando al personal en educación militar también se ha suscitado en las últimas horas ataques a importantes instalaciones este no sería el primer ataque de ucrania importantes instituciones rusas durante la noche del 3 al 4 de octubre las tropas ucranianas según kiev atacaron un depósito de petróleo en la región rusa de boronés provocando un incendio no obstante el gobernador de boronés alexander gusev precisó que se trata de un pequeño incendio que se enfocado inmediatamente por los bomberos bueno quitándole un poco la exagerada versión de kiev por parte de rusia este lunes según este post que está emitiendo kiev post las fuerzas armadas de ucrania han informado el ataque durante la pasada noche de la mayor base petrolífera rusa en crimea situada en la ciudad portuaria de feodosia en el este de la península vamos a cambiar de información hezbollah ha atacado la noche de este domingo el norte de israel con cohetes informan medios israelíes las fuerzas de la defensa israel afirman que están investigando los hechos después de que no lograran interceptar los cohetes lanzados desde libano contra la ciudad de jaifa por su parte el grupo libanés afirmó citado por al yazira que lanzó un ataque aéreo contra una base al sur de jaifa alcanzando directamente sus objetivos una concentración de soldados israelíes en el asentamiento de mallot en tarisha fue alcanzada con una andanada de cohetes añadió el movimiento chiquita asimismo está informando que la ciudad de safet fue blanco de cohetes dirigidos contra soldados israelíes en el asentamiento de bram se informa que cinco personas resultaron heridas por el impacto de un cohete en jaifa fueron trasladadas al hospital de rambán todas fueron alcanzadas por la metralla pero según los médicos no corren peligro sus vidas además una persona se encuentra en estrado moderado y grave como consecuencia del impacto de un cohete en la ciudad septentrional de tiberiades aviones de combate de la fuerza aérea israel realizaron ataques basados en inteligencia contra objetivos terroristas pertenecientes al centro de inteligencia del hezbo en beirut incluidos medios de recopilación de información centro de mando y otros emplazamientos de infraestructura terrorista en lo que está señalando el comunicado que ha emitido las fdi desde israel dicen que se identificaron explosiones secundarias tras los ataques lo que indica la presencia del armamento informó el ejército el ministro de la salud de líbano ha informado que al menos 12 personas perdieron la vida entre ellas varios niños tras el ataque contra la capital del país árabe el primer ministro israel bejamín etan yahoo propuso este lunes cambiar el nombre de la operación de israel lanzada en respuesta al ataque de amas contra el país hebreo el pasado 7 de octubre informó marí durante una reunión especial del gabinete celebrada con motivo del aniversario del ataque de amas contra israel en octubre del 2023 el primer ministro del país hebreo solicitó que en el nombre de la operación del desarrollo denominada espada de hierro se cambie por el de la guerra de resurrección y hoy cuando se conmemora un año de la guerra entre israel y amas durante la incursión de la brigada de al-kazam en israel el 7 de octubre del 2023 en donde fueron dadas de baja 1200 personas 251 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la franja de gaza actualmente se cree que al menos 66 rehenes siguen con vida incluyendo dos personas que fueron capturadas antes del 7 de octubre han perdido la vida 35 incluidos dos rehenes capturados antes de el comienzo del conflicto según los datos del ministerio de salud de la franja de gaza este año del conflicto han perecido 41.909 palestinos la mayoría de ellos mujeres y niños a consecuencia de la ofensiva israelí mientras que los heridos ascienden a más de 97.000 más de 10.000 personas siguen desaparecidas en gaza en medio de toda esta situación escuchen bien nos parece muy interesante esta información que sale de medios militares expertos independientes la jornada anterior se había producido un sismo de 4.6 en la escala de richter y fue detectado en varios países asiáticos y orientales a tal punto que bueno muchos expertos comenzaron a dudar de que fuera un fenómeno normal que hubiera ocurrido de esa forma y porque ahí les va en ese momento que ocurrió el movimiento telúrico fue un solo movimiento sin haberse detectado réplicas y su repicentro según algunas fuentes fue un desierto de irán según el diario internacional espectator dijo que una estación en el país de armenia había detectado un sismo de 4.6 en la escala de richter ocurrido en las horas de la noche del día lunes en irán este informe dice que bueno por parte de los investigadores armenios dice que el movimiento carece de una onda sísmica de comprensión item que hace pensar a los expertos es que esto hace evaluar que el evento sea más consecuente con una explosión simulada que un terremoto información que está siendo expuesta por otras centrales sismológicas que han venido analizando este sismo con los diferentes resultados y estadísticas comparadas con otras pruebas nucleares que se han realizado en países que escuchen bien como pakistán india corea del norte y la antigua unión soviética algunas estadísticas son comparadas con las vibraciones sísmicas de un terremoto con las vibraciones sísmicas derivadas de terremotos el sismo iraní parece más una prueba nuclear que un terremoto natural los expertos aducen que un factor importante para pensar que es una prueba nuclear de irán es que no hubo ni una sola réplica según la información del diario avia punto pro el periodista jamal ryan citando fuentes confiables publicó información en sus redes sociales de que este evento fue consecuencia de una prueba nuclear la comunidad internacional ha acusado repetidamente al país persa de desarrollar almas nucleares a pesar de las declaraciones de las autoridades iraníes de que su programa nuclear es exclusivamente pacífico lo curioso del caso es que ayer mismo varios políticos de irán habían dicho que el país persa estaba necesitando establecer en este gobierno actual de pesesquían un nuevo nivel de disuasión creemos que pudiera ser que los funcionarios del país persa estarían refiriéndose a usar armas nucleares para su defensa ojo muchos analistas y expertos en la materia están asegurando que si esto fuera un producto de una prueba nuclear estaríamos a portas de una nueva era para el oriente medio así como están las cosas serían dos países los meros meros de oriente medio estamos hablando de israel e irán a un pelo de irse en el conflicto que estaría mostrando ya sus cartas de cómo se van a defender porque israel no va a decir en ningún momento en que ellos también contarían con armas nucleares nadie lo va a decir y hasta el momento que estamos grabando el vídeo irán tampoco se ha pronunciado acerca de que si hizo o no la prueba nuclear por lo cual desenlazó este movimiento telúrico de 4,6 pero hay muchos informes que estarían encaminando esta versión hacia este punto de otro lado el general de las fuerzas espaciales revolucionarias de irán en las últimas horas ha dicho lo siguiente amigos lo ha dicho a mi jaziz sabe que pronto pondrá irán en la mesa algo más que drones misiles y aquí también nombra tecnología nuclear algo que para el funcionario iraní cambiaría todas las ecuaciones y se da en paralelo a lo que fue el movimiento telúrico y las versiones que presumiblemente habría pasado una prueba nuclear por parte de irán en las últimas horas irán quiere asustar a washington con una escalada disuasoria por el momento verbal es un mensaje directo al inquilino de la casa blanca para que cuide los movimientos y los pasos que va a dar en los próximos días en su apoyo a israel para un ataque en contra de terán que opinan ustedes por favor los comentarios de manera respetuosa por favor esto por política de la plataforma las tensiones sobre el programa nuclear de irán han alcanzado un punto máximo en los últimos meses especialmente en medio de las amenazas israelíes de lanzar ataques preventivos contra infraestructura nuclear de irán el empeoramiento de la situación también está relacionado con los recientes enfrentamientos militares entre israel y grupos respaldados por terán lo que aumenta los temores de una posible escalada del conflicto a nivel regional mucha atención vamos a continuar con información que no es menos importante creemos que es muy relevante teniendo en cuenta que las próximas horas son cruciales el comandante en jefe de la cgri de irán asegura que el país persa responderá con poder y firmeza a cualquier acto de malicia de israel en la zona según hispan tv de donde estamos sacando la información el comandante en jefe del cuerpo de guardián revolucionario de islámico de irán el general de división jose y salami ha felicitado este lunes al comandante de la fuerza aeroespacial del cgri al general de la brigada amir alí hasillade por haber recibido la medalla por la brillante operación de la verdadera promesa dos de las manos del líder de la revolución islámica de irán en la ayatola seyed alí jamenei sin duda este bendito acontecimiento fortalecerá la firma determinación de los guardianes de la revolución y de las demás fuerzas armadas poderosas y defensores de la revolución y del sistema islámico para contrarrestar a los enemigos de irán y a quienes amenazan la seguridad y los intereses nacionales del país además abrirá un nuevo punto de inflexión en el ámbito del fortalecimiento del poder disuasivo del país especialmente en el ámbito aeroespacial y de misiles precisa el mensaje de felicitación del general salami por otro lado ojo asegura a la noble y valiente nación iraní que en el marco de la estrategia anunciada por el ateatola alí jamenei es decir la no dilación ni apresuramiento en la respuesta a las maldades de los enemigos irán seguirá apoyando y respaldando al frente de resistencia islámica especialmente señala palestina líbano y dice que aplastará cualquier maldad del enemigo y en este contexto de las amenazas que vienen y que están a la orden del día el comandante de las fuerzas de defensa de israel johab galán tendrá su visita a washington este miércoles donde se va a reunir con su homólogo en eeuu estamos hablando de yud austin el secretario de la defensa del país norteamericano por supuesto que la visita se centrará en el tema de lo que les compete lo que está pasando en el oriente medio y más la respuesta a irán y sus preparativos y su objetivo que es la coordinación de seguridad entre israel y los eeuu johab galán ha dado una entrevista para la cadena norteamericana cien en donde ha dicho lo siguiente afirmaba que todas las opciones están sobre la mesa por supuesto con referencia a la respuesta que está preparando israel contra irán la administración del presidente de eeuu johab galán ha ofrecido a israel un paquete de compensación si se abstiene de atacar algunos objetivos en irán en respuesta a su reciente ataque masivo contra el país hebreo informó este domingo el canal israelí can 11 de acuerdo con fuentes de el medio durante las conversaciones los funcionarios de ambas naciones sobre el ataque de represalia de tel aviv la parte estadounidense ofreció un amplio apoyo diplomático y asistencia militar adicional si no se atacan determinados emplazamientos dentro del país persa según israel consideramos a eeuu un aliado y siempre estamos dispuestos a echarle y a escucharle al mismo tiempo haremos lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos de israel y la seguridad del país dijo por su parte un funcionario hebreo al canal señalando que los altos mandos de las fuerzas de defensa de israel siguen discutiendo y aprobando los planes de la operación que alguien me explique están preparando una misión de ataque contra israel y piden que no se ataquen algunos puntos y ofrecen incentivos para no atacar puntos sensibles a irán que hay detrás de todo lo que se está tramando dominio de territorios si acaban con los ayatolas al único que les sirve es a eeuu para establecer su dominio en oriente medio pero creo que eso va a ser un hueso duro de roer y ya lo están demostrando y le están enviando mensajes directos a washington con la posible prueba nuclear que se ha hecho en las últimas horas y ya les cuento otra cereza del pastel las fuerzas armadas de irán han preparado al menos 10 escenarios para una respuesta dura a las posibles acciones de israel está reportando tasnim con referencia a personas que están familiarizadas con el asunto la fuente militar señalaron que estos escenarios pueden ser actualizados pero su preparación es un signo de la seriedad de la respuesta de terán además añaden que la represalia iraní no necesariamente está dirigida a contrarrestar la misma medida de las acciones israelíes sino que puede ser más intensa y perseguir otros objetivos aumentando la eficacia de la respuesta entre otras cosas los informantes destacaron que israel ya tiene una geografía mucho más limitada que irán y las acciones iraníes podrían crear problemas sin precedentes para el país hebreo la semana pasada la república islámica lanzó un ataque de casi 200 misiles balísticos contra objetivos en israel y el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de irán indicó que el lanzamiento de misiles fue una respuesta a la eliminación del líder del movimiento palestino amas y mahihan y ya así como del grupo chiquita libanés hisbola hassan nazrara y del asesor militar iraní en el líbano jamás ni forosan en las últimas horas mucha atención porque rusia ha preparado a 40 pilotos iraníes para poder pilotar en los aviones de la federación su 35 cedidos al ministerio de la defensa de irán según varias fuentes 40 pilotos iraníes han viajado a rusia para recibir formación en aviones de combate ruso su 35 la medida marca una importante expansión de la cooperación militar entre terán y moscú esta información apareció en la red social x el envío de los pilotos a rusia forma parte de un acuerdo previamente cerrado entre los dos países que implica la transferencia de modernos aviones de combate ruso seguirán su 35 es un casa multifuncional de cuarta generación con elementos de quinta que tiene una alta maniobrabilidad y capacidad para atacar objetivos aéreos terrestres para irán modernizar su fuerza aérea incluida la obtención de aviones están avanzados es una prioridad especialmente en el contexto de las crecientes amenazas en la región de medio oriente hasta el momento no ha habido comentarios oficiales al respecto por parte de esta información que están sacando los medios en la voz la comisión de seguridad nacional y política exterior del parlamento iraní ojo está revisando un proyecto de ley para cerrar un pacto con varios países y movimientos a los que llama liberadores en oriente medio que prevé un apoyo mutuo en caso de un ataque de washington o tel aviv así lo afirmó el lunes la agencia tasnim podríamos decir que esto se podría asemejar a una otan pero ya en el oriente medio pero ya dirigida directamente desde el país persa entonces vamos a revisar que lo que está diciendo acá todos los países o movimientos liberadores que sean miembros del pacto de la resistencia en caso de un ataque del régimen sionista o de eeuu al territorio de sus miembros estarán obligados a proporcionar asistencia económica integral y apoyo militar y político entre sí explicó tasnim de este modo el acuerdo buscaría crear una estructura de defensa común para hacer frentes amenazas externas y apoyarse mutuamente en tiempos de crisis estarán copiando el pacto de ayuda mutua que tiene rusia y china recordemos que en las próximas horas se va a reunir el presidente putin con el presidente de irán para analizar estas posibles cooperaciones militares sobre la base del plan se establecerá un cuartel general conjunto para coordinar operaciones y decisiones militares entre los grupos de resistencia y las fuerzas iraníes según el representante del autor del proyecto uno de los aspectos claves en la planificación de la realización de maniobras militares conjuntas que tienen el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la coordinación entre las fuerzas esto no es nada nuevo lo tiene irán con rusia pero habría que ver cuáles son los países del medio oriente que se alinearían con irán para poder acceder a este tipo de cooperación militar además la elaboración de este acuerdo puede contribuir al desarrollo de la infraestructura militar observó el mencionado la colaboración entre la construcción de bases y los centros de entrenamiento supone un aumento de las capacidades militares de los grupos de resistencia y más para la preparación para hacer frentes a las amenazas este plan puede considerarse como un paso importante en dirección de la seguridad colectiva de los países de la región y sentar las bases para una mayor cooperación entre los grupos de resistencia teniendo en cuenta la situación actual en la región la creación de una estructura de defensa común que podría ayudar a fortalecer la estabilidad y la seguridad en oriente medio resumió la agencia de otro lado reino unido considera una participación limitada en un ataque hacia irán según la información de fuentes cercanas a whitehall gran bretaña podría tomar la participación de forma limitada en un ataque masivo contra objetivos estratégicos en irán los planes están en discusión incluyen cáncer multifunción ef-2000 trains 2 taipón fgr4 y tornado ids armados con misiles de crucero estorchado también se está considerando la posibilidad de utilizar submarinos nucleares polivalentes de las clases astut y trafalgar que están equipados con misiles de crucero tomahawk block 4 las medidas se consideran como parte de un posible o una posible respuesta a la actual escalada en la región donde irán ha intensificado la actividad misilística se informa que terán ha colocado cientos de lanzadores de los sistemas de misiles chabab 3b fatab 1 y somar en rutas de combate estos sistemas de misiles son capaces de alcanzar objetivos a distancias significativas lo que aumenta significativamente las tensiones en la región sin embargo aún no se sabe si el reino unido participará en una operación a gran escala o si su papel sólo se limita a brindar apoyo a los aliados la decisión de londres probablemente dependerá de los futuros acontecimientos y consultas con los aliados incluido su jefe eeuu e israel recordemos que anteriormente se discutió la posibilidad de operaciones militares conjuntas contra irán en respuesta a las amenazas que emanan de este país incluyendo los ataques con misiles y grupos armados regionales que ya están allí en el oriente medio la flota naval de eeuu y de la otan que está allí pernoctada en esta parte de lo que es el golfo pérsico eeuu manda de urgencia dos destructores a españa para blindar el escudo antimisiles de rusia queda una semana para que llegue a españa el quinto destructor de la marina de los eeuu hablamos el del uss oscar austin con base actual en norfolk en virginia y que atrancará en la base naval de rota el próximo 14 de octubre es el primero de los dos destructores de misiles guiados de la clase eilerburg que se unirán a la actual fuerza naval desplegada avanzada en europa añadiendo capacidades y responsabilidades al comando europeo de eeuu el eucom y al comando de áfrica africom el segundo está previsto para llegar a lo largo del 2026 el traslado del puerto base del uss oscar austin a rota es el siguiente paso para reforzar la presencia marítima y el poder de combate de eeuu y la otan en europa así como para aumentar la capacidad del concepto de un atlántico anunció en agosto el almirante delin caudel del comando de las fuerzas de la flota de eeuu el despliegue del oscar austin aumentará cinco destructores la huella operativa desplegada en el comando europeo de la marina de eeuu en rota y reforzará el compromiso de la marina de eeuu en relación duradera con los aliados marítimos en españa además va a mejorar las operaciones para apoyar la seguridad marítima junto con los aliados en los continentes de europa áfrica y fortalecerá el vínculo trasatlántico explicó la embajada de eeuu en españa también se habla que el despliegue va a permitir la coordinación adicional entre las armadas estadounidenses y española en materia de mantenimiento y capacitación de buques operación de fuerzas navales desde españa y maximizar la flexibilidad y garantizar acceso a escenarios globales estratégicos añadió austin puede actuar contra misiles balísticos antisubmarinos y superficie además tendría capacidad para transportar helicópteros mh-60r sea walk para ayudar en misiones de guerra antisubmarina entre otras el destructor es el primero de la clase heler burke fake una de las últimas extensiones de la serie con un radar potente y mejoras en los equipos de computación con lo que puede detectar rastrear y destruir misiles balísticos en vuelo además el armamento está formado por el misil estándar sm-2 mr misiles de lanzamiento vertical as rock tomahawk 6 torpedos mcat 46 dos montajes de triple tubo sistemas de aproximación cercana si ws cañón mk 45 de 5 pulgadas y misiles si es parro evolucionado este potente armamento lo hace indispensable para fortalecer el escudo antimisiles un sistema de defensa desarrollado por la otan y eeuu para proteger a los aliados de ataques con misiles balísticos y la acción cobra especial importancia con respecto a las relaciones que actualmente existen y que son muy tensas entre la otan y rusia que estaría un pelo de salirse de control allí entre rusia y ucrania continúa el incendio en la terminal petrolífera más grande de feodosia en rusia un incendio a gran escala en la terminal marine oil la mayor instalación de transbordo de productos petrolíferos de la región que fue atacada es la noche del 7 de octubre las autoridades de la ciudad han confirmado la introducción de una emergencia municipal lo anunció el jefe de feodosia igor tachenko según sus palabras el viceprimer ministro del gobierno de crimea y igor misail 5 acudió al lugar del incidente para coordinar la liquidación de las consecuencias según astra el incendio se produjo después de el ataque que afectó a cinco tanques de combustible dos de ellos que quedaron completamente destruidos y tres sufrieron daños se suspendió la circulación de trenes cercanías en el tramo de feodosia en vladivas loca y los pasajeros de uno de los trenes fueron trasladados en autobuses el ministro de transporte de la república de crimea dijo que el tráfico fue suspendido por razones técnicas relacionadas con el accidente en el depósito de petróleo los servicios de emergencia incluyendo los equipos del ministerio de situaciones de emergencia continúan trabajando en el lugar según datos preliminares tres personas resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas actualmente los equipos de rescate están combatiendo el fuego para evitar que se propague más aún no se ha revelado la información sobre los motivos del ataque en la terminal sin embargo se sabe que anoche en la república de crimea fue objeto de un ataque a gran escala con vehículos aéreos no tripulados ucranianos el ministro de la defensa ruso informó que las fuerzas de defensa aérea destruyeron 12 drones ucranianos sobre crimea y otros nueve en las regiones vecinas incluyendo scurts belgorod briance y boronés según la base de datos el ataque se llevó a cabo con dos misiles la terminal petrolera marina de feodosia desempeña un papel importante en la infraestructura de la región sus instalaciones aseguran la recepción almacenamiento y envío de petróleo y productos petrolíferos por ferrocarril mar y carretera la capacidad del parque de tanques terraterminal es de 258 mil metros cuadrados